Descarga gratis en la aplicación de Tenebicentro, disponible para Android e iOS Aquí lo prepara, la manda, ¡saló! ¡Gol! ¡Dale gol! ¡Gol! ¡Gol de Carlos Costri! ¡Carlo y ahí en Costri! A los 19 de la segunda parte, tiro libre de Oscar Salas Aparece el cocherito, le pone la cabeza, anticipa Calderón Y lo manda a guardar y hace el pum 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 de la Olimpia Olimpia 3, la trae seguro Bueno, que bien lo de Salas como gran habilitador, le pega muy bien al balón Y que difícil competir con Carlos Costri en el...